otro citroen c5 aircross pues sí otro citroen c5 aircross pero este es híbrido enchufable tiene un motor de gasolina de 1,6 litros y 150 caballos y un motor eléctrico de 109 que como es habitual en los coches de este tipo nos suman la potencia conjunta de este c5 es de 224 caballos vamos a probarlo vamos a comprobar cuánto gasta vamos a ver cuántos kilómetros es capaz de hacer en modo 100% eléctrico y veremos además si mantiene todas las virtudes y los pequeños defectos del resto de esta gama en este segmento la hibridación es tendencia y psa es uno de los grupos que más la utiliza para las versiones tope de gama de sus sub de segmento c esta plataforma admite dos tipos de hibridación una con un único motor eléctrico y tracción delantera con 224 caballos y otra con dos motores eléctricos el segundo de ellos sobre el eje trasero que genera 300 caballos y tiene tracción a las cuatro ruedas el opel gran lan x híbrido el ds7 crossback etens y el peugeot 3008 hybrid permiten elegir entre ambos sistemas mientras que tanto el peugeot 508 berlina y station wagon como este citroen c5 aircross sólo disponen de la posibilidad de equipar el sistema de un único motor y 225 caballos y es una lástima porque tal y como comentamos en la prueba del c5 aircross de gasolina este es un coche con una distancia libre al suelo de 23 centímetros y una suspensión muy elástica por lo tanto podría ser un buen sub todoterreno a condición claro de que fuera 4x4 y no lo es de todas maneras vamos a echar un vistazo aquí debajo y veréis que hay hueco suficiente para el motor de gasolina y el motor eléctrico que está metido ahí debajo al menos pese a ha tenido el detalle de ponernos un motor de gasolina de cuatro cilindros y 1,6 litros y no ha utilizado su nueva generación de motores de tres cilindros este coche apenas se diferencia de cualquier otro c5 aircross estéticamente hay que fijarse en los logotipos y en los adornos en color azul de los airbams y los marcos de los faros antiniebla por lo que respecta a las dimensiones mide lo mismo cuatro metros y medio de largo con una distancia entre ejes de 2,73 metros por un 84 de ancho y unos 65 de alto las formas son muy cúbicas lo que garantiza una buena habitabilidad las plazas traseras por ejemplo son muy funcionales sí porque son tres asientos aquí detrás individuales con las mismas dimensiones y por lo tanto el central ofrece exactamente el mismo confort a personas adultas que los dos exteriores y como es un coche muy ancho aquí detrás pueden viajar perfectamente tres adultos con un confort que difícilmente encontraremos en otro coche de este mismo segmento el hecho de que sean tres asientos individuales nos permite además colocar dos sillitas en los exteriores y sentar a una persona adulta en el centro que es otra de las cosas que es prácticamente imposible de conseguir en cualquier otro coche colocar tres sillitas ya no porque fijaos que el asiento central no tiene las fijaciones isofix que si tienen los exteriores estos asientos además son reclinables individualmente pueden echarse un poquito más hacia atrás y además son deslizantes es decir que tienen un recorrido de 15 centímetros esto nos permite por ejemplo dejarlo más o menos así colocar una sillita infantil aquí el niño no estará todavía tocando en el asiento delantero y ganaremos un pequeño espacio extra de maletero que teniendo en cuenta que esta es una versión híbrida no nos vendrá nada mal yo siempre insisto cada vez que pruebo un coche con estas características que este c5 aircross comparte con el peugeot 5008 el sistema de asientos es exactamente el mismo porque el resto de marcas no presentan una fila trasera así no vamos a aburrir os con un repaso exhaustivo al habitáculo de este coche puesto que ya os lo contamos en el vídeo de la versión de gasolina que podéis ver a continuación de este simplemente recordar que el c5 aircross tiene una instrumentación digital configurable una consola con bastantes huecos para dejar cosas y en la que encontraremos un cargador de móvil unos asientos muy confortables con doble mullido y la típica pantalla central de los modelos de psa que sirve para todo y por la que hay que pasar sí o sí para regular la climatización pantalla que por cierto nos permite echar un vistazo a los flujos de energía y de esta manera sabremos si estamos recargando o usando energía eléctrica cuando vamos en modo eléctrico y si el motor eléctrico apoya al térmico o lo sustituye cuando circulamos en modo híbrido lo tenemos tanto en la pantalla como en la instrumentación cuando la personalizamos ya hemos hablado de los motores y nos queda hacerlo de la batería la tenemos en el centro del piso y tiene una capacidad de 13,2 kilovatios hora brutos se recarga en 7 horas en una toma de 2,4 kilovatios cualquier toma doméstica o en 4 horas en una toma de 3,7 kilovatios y 16 amperios el cable que lleva de serie es un cable de modo 2 que permite cargarlo en una toma normal y si queremos instalar un wallbox en casa para cargarlo en apenas un par de horas a 7,4 kilovatios hora necesitaremos comprar el cable modo 3 que se ofrece en opción junto con el cargador de abordo de 7,4 kilovatios en lugar de 3,7 en el lado izquierdo del coche tenemos la trampilla de recarga porque en el lado derecho justo en el mismo sitio mantenemos la trampilla de acceso al depósito de gasolina y ahora vamos a echar un vistazo al que es por así decirlo la víctima colateral habitual en los coches híbridos que es el maletero en este c5 aircross tenemos un maletero de 460 litros que no está mal pero que es 120 litros inferior al que ofrecen sus hermanos térmicos la necesidad de colocar todo el sistema de recarga debajo del piso es el causante de esa pérdida de volumen el principal perjudicado es el doble fondo en esta versión lo mantenemos pero en lugar de tener un espacio más profundo y completamente diáfano y poder colocar la bandeja debajo para incrementar el espacio del maletero aquí lo que tenemos es este distribuidor de elementos con esta cubeta en la que podemos colocar el cargador esta zona de aquí que nos permite colocar los triángulos un espacio para el kit de reparación de pinchazos porque este coche no puede tener una rueda de recambio ni tan siquiera de emergencia y finalmente nos queda este pequeño espacio de aquí para dejar algún otro elemento un trapo ese tipo de cosas que siempre solemos llevar en el coche citroen anuncia una autonomía teórica de 55 kilómetros en modo 100 por 100 eléctrico esta autonomía se puede conseguir mirad yo salí de casa con 843,2 kilómetros de marcador y una autonomía teórica de 48 kilómetros y el coche llegó a cero 54 kilómetros después con un gasto medio de 17,5 kilovatios hora los 100 kilómetros y todavía aguantó un par de kilómetros más antes de encender el motor de gasolina el recorrido fue mixto ciudad autopista ciudad con perfil ligeramente en descenso pero con puntas de 110 kilómetros por hora por mi experiencia propia de estos días de uso de este coche la autonomía está entre 45 y esos 55 kilómetros que anuncia la marca ya hemos visto que se pueden conseguir y que es relativamente factible hacerlo si conducimos esencialmente en ciudad porque es ahí donde mejor se aprovecha la energía eléctrica si cuando salimos de casa cogemos la autopista pues probablemente haremos poco más de 40 kilómetros pero no muchos más porque en autopista es precisamente donde menos se aprovecha la energía eléctrica por otro lado hay que tener en cuenta que este coche tiene un modo e-safe que podemos seleccionar mediante las aplicaciones del vehículo clicando en energía y en el modo e-safe este modo lo que hace es reservar la energía eléctrica es decir que si por ejemplo salimos en modo eléctrico en ciudad pero a los 3-4 kilómetros ya cogemos la autopista y nuestro viaje termina en otra ciudad donde al llegar nos interesará volver a tener energía eléctrica disponible lo que podemos hacer es decirle al sistema que nos reserve energía en la batería para 10 para 20 kilómetros o que nos la reserve entera la batería para poder utilizarla posteriormente en destino entonces el coche se pone automáticamente en modo híbrido en lugar de funcionar en modo eléctrico y nos va manteniendo esa batería utilizando sólo la energía eléctrica que él mismo es capaz de ir regenerando como cualquier otro coche híbrido hay que tener en cuenta además que si le pedimos que nos guarde energía para 10 20 kilómetros o batería completa cuando esa batería ya está descargada entonces lo que hace el coche es aprovechar el extra del motor de combustión para durante el recorrido ponerse a cargar también la batería de este modo gasta un poco más pero al llegar a destino volveremos a tener esa energía eléctrica que queremos para movernos en ciudad el c5 aircross tiene tres modos de funcionamiento el modo 100% eléctrico que mueve el coche en silencio y hasta a 135 kilómetros por hora mientras tengamos energía en la batería el modo híbrido que funciona como un híbrido convencional regenerando en las desaceleraciones y las frenadas y usando el motor eléctrico como complemento del térmico al acelerar fuerte o sustituyéndole en situaciones favorables como por ejemplo en un atasco a baja velocidad o llaneando a velocidad estable y finalmente el modo sport que usa el motor de gasolina y el eléctrico a la vez para ofrecer el máximo rendimiento además tanto en modo eléctrico como en modo híbrido tiene dos niveles de regeneración el normal y el de llamado break que se inserta moviendo la palanca del cambio hacia atrás es cierto que cuando lo insertamos se nota una mayor capacidad de frenada regenerativa es decir que cuando yo levanto el pie del acelerador el coche frena automáticamente bastante más que cuando lo hacemos en modo normal de todas maneras no es de esos coches que al levantar el pie prácticamente notas una deceleración contraria muy fuerte que obliga incluso en algunos modelos a que se enciendan las luces traseras no aquí puedes elegir entre regenerar nada o regenerar un poco y ya que hablamos de la palanca del cambio el cambio de este coche es un cambio automático de 8 marchas por convertidor de par es decir el que utiliza el grupo psa en todos sus modelos automáticos actualmente que es un cambio que no es extraordinariamente rápido pero que por el contrario tiene una suavidad de funcionamiento muy destacable es un cambio muy suave muy sencillo de utilizar y que contribuye un poco a esta filosofía viajera de este coche y si cuando modificamos el nivel de regeneración la diferencia entre el modo normal y el modo b es poca no puede decirse lo mismo de cuando ponemos el modo sport en los modos de conducción con respecto al modo híbrido se nota mucho la diferencia tanto que a veces parece como si al cambiar de modo cambiásemos el motor la respuesta la contundencia con que responde al acelerador la manera como acelera la manera como recupera el coche cuando está en modo sport y le pisamos es muy notable muy diferente con respecto al modo híbrido normal por lo tanto esos 224 caballos realmente se notan sobre todo ahí en el modo sport y permite realmente utilizar esos 224 caballos otra cosa es que luego el comportamiento dinámico sea para esos 224 caballos que hemos dicho que en autopistas y en carretera no tanto en ciudad y en modo eléctrico el coche es de los más confortables y agradables de conducir que recuerdo está muy bien aislado tanto acústicamente como a nivel de suspensión como el resto de c5 monta los amortiguadores con topes hidráulicos que permiten que la suspensión se ablanda pero que evita que haga topes en baches fuertes de manera que cualquier bache en ciudad queda eliminado de manera instantánea y esa misma sensación de quietud confort y bienestar a bordo se reproduce en autopista donde el coche ofrece una comodidad difícil de igualar no hace ruido más que cuando aceleramos a fondo ofrece una capacidad de aceleración notable 0 a 100 en menos de 9 segundos recupera bien gracias al plus de par inmediato que proporciona el motor eléctrico al pisar el pedal del gas con firmeza y gasta una cifra lógica para un coche de gasolina de este peso con la función de mantener la batería cargada en modo on es decir usando siempre el modo híbrido el consumo medio es de 6,9 litros correcto insisto para un coche así en carretera ya es otra historia pues sí porque en carretera con esta suspensión tan blanda y con tanto recorrido que ya provocaba oscilaciones de la carrocería en por ejemplo la versión de gasolina de 130 caballos que probamos no hace mucho en este caso en esta versión que tiene un sobrepeso de más de 300 kilos se nota todavía mucho más es cierto que este es un chasis que está bien hecho y que está el chasis bien puesto a punto es un coche que traza muy bien las curvas que va por el sitio pero claro tiene esta incidencia de las inercias tan grande se mueve tanto oscila tanto morrea tanto que son unas sensaciones que en carretera acaban restando un poco digamos de seguridad al volante el coche pasa porque realmente pasa y se puede ir a un ritmo vivo con este coche además tiene motor para ir a un ritmo vivo pero las sensaciones que tienes hasta que no te acostumbras un poco es de que uy 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 el coche se me va a ir o se va se va a mover o se va a ir de morro y realmente esa sensación es bastante difícil de evitarla porque es realmente así es un coche que oscila mucho que tiene unos movimientos de carrocería yo diría incluso que exagerados en una carretera a un cierto ritmo el c5 aircross híbrido está disponible en dos acabados film y shine que son los más completos de la gama nuestra unidad es una shine con un equipamiento muy completo tanto de confort como de seguridad que ya os detallamos en la prueba de la versión de gasolina de la que no difiere en materia de equipamiento según la marca el precio de tarifa arranca en los 41 mil euros pero mira te hemos decidido dejar de dar los precios de tarifa de marcas habrá momentos cuando sean lanzamientos que no tendremos más remedio porque todavía no habrá unidades a la venta pero en coches como este que ya lleva un tiempo en el mercado vamos a hacer eso escuchar al mercado los precios de tarifa no dejan de ser precios máximos que prácticamente nadie respeta y muchas veces nos decís y con razón que los precios que damos están muy por encima de los precios reales por lo tanto queremos eso escuchar al mercado vamos a dar los precios de la gente que venden los coches y de eso en coches punto net tenemos un montón en coches punto net hay c5 aircross híbridos desde 35.100 euros si se pagan al contado y desde 30.990 euros si se financian ya sabéis que los precios con financiación son más bajos ya que hay descuentos iniciales luego con la financiación evidentemente el precio acaba siendo más o menos el mismo o incluso superior pero al existir diferentes modalidades de financiación cantidad financiada y plazo es imposible dar un precio total financiado merece la pena gastar más dinero en esta versión del c5 aircross son 5.000 euros más que la versión de gasolina con el motor de 180 caballos la respuesta en estos casos es la de siempre que probamos un híbrido enchufable depende del uso que vayamos a darle si sois de aquellos que utilizáis el coche muy poco entre semana por recorridos en ciudad que nunca llegan a los 50 kilómetros si tenéis en casa un enchufe en el parking entonces si vale la pena porque todos esos kilómetros que hagamos entre semana en modo 100% eléctrico son kilómetros que nos van a salir mucho más baratos que si le pusiéramos gasolina y luego tenemos un coche familiar cómodo confortable que en los viajes largos nos gastará más o menos lo que viene a gastar un coche equivalente de gasolina porque lo que ahorra mediante el sistema híbrido que gasta un poco menos lo pierde por el sobrepeso de 300 kilos que lleva al final una cosa con otra el consumo acaba siendo el mismo por lo tanto tiene las ventajas que tiene todo 12.5 y una más añadida y es que circular en silencio absoluto en modo eléctrico no tiene precio debo de estar haciéndome un poco mayor en cualquier caso gracias por vuestra fidelidad gracias por seguirnos por ser suscriptores del canal por haberle dado ya el like seguro por haberle dado ya a la campanilla y por saberos de memoria eso de que en coches.net tenemos la mayor oferta de coches